Música Hola papá, ¿cómo has estado? Tú sabes que viene, tan bien como tú ¿Cómo puedes saber eso si? Tú también me has hecho falta, pero tenlo por seguro que siempre me sentí Espero sepas perdonarme, la culpa ha de ser mía, o no fue de nadie Pero nunca olvides todo lo que te quiero ¡Karina! Viejo, me tengo que ir ya, espero verte Tenlo por seguro No Cuídate mucho, sé que la vida a veces es dura, pero vale la pena vivirla. La vida a veces es dura, pero vale la pena vivirla. La vida a veces es dura, pero vale la pena vivirla. La vida a veces es dura, pero vale la pena vivirla. La vida a veces es dura.